El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este jueves podría nevar en las áreas altas de Agua Prieta, como es la región serrana y particularmente en el puerto San Luis, punto limítrofe entre Chihuahua y Sonora, así como en zonas descampadas. De acuerdo a la descripción técnica del boletín de la Comisión Nacional del Agua, la primera tormenta invernal llegará con el frente frío número 16, el cual trae consigo temperaturas bajo cero, desarrollo de nublados con lluvias y vientos fuertes. Este sistema frontal permanecerá semiestacionario hasta el sábado 3 del mes de diciembre. Otro de los puntos sustanciales del comunicado son las recomendaciones para que la población pueda enfrentar de manera segura el impacto de este frente frío. Para Abson TV Canal 4, Robin Beltrán.